Hola chicos, si estás pensando en ir de vacaciones a Costa Rica, tengo el lugar para ti, tu familia o tus amigos. Visité esta hermosa cabaña, la cabaña Río Blanco en Guapiles, Río Blanco, Costa Rica. Esta cabaña tiene tres dormitorios, dos baños y acceso exclusivo a un río privado a solo cinco minutos de paseo por un encantador bosque. Toma un momento para escuchar los pájaros en esta jungla. Si busca la sensación de estar en casa, lejos de casa, este es el lugar totalmente equipado para tu comodidad. Explora emocionantes excursiones que puedes hacer y están muy cerca de esta cabaña, tal como snorkeling, natación, caminatas y mi favorita, la emocionante aventura de River Rafting. ¡Qué hermoso lugar para ir de vacaciones!